El Boletín Oficial del Estado ha publicado la concesión de subvenciones a los municipios afectados por los incendios forestales de 2012. Las ayudas, que ascienden a un total de 545.495 euros, serán subvencionadas en un 50% por el Ministerio de Hacienda, que destinará 271.376 euros a obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones, mientras que el otro 50% será sufragado por otras administraciones. En la provincia de Castellón se han concedido un total de 5 subvenciones que irán destinadas a los municipios de Altura, Bejís, Jérica, Teresa y Sacañet, con las que se llevarán a cabo 13 actuaciones. En cuanto a los plazos de ejecución, los citados municipios cuentan con un periodo de tres meses para la adjudicación de las obras y de un año para la finalización de las mismas. El reparto de las ayudas, el seguimiento y el control de las mismas, se realizará a través de la Diputación Provincial de acuerdo a lo establecido en la Ley 14.2012, de 26 de diciembre. La relación de las ayudas, cuya cuantía está determinada en base al informe de evaluación de los daños ocasionados, es la siguiente. Altura, 13 actuaciones con un coste de 347.279 euros. Bejís, tres actuaciones con un coste de 38.148 euros. Jérica, una actuación con un coste total de 15.475 euros. Teresa, tres actuaciones con un coste total de 101.150 euros. Sacañet, una actuación con un coste total de 43.342 euros.